Hola gente como estan? Pues bienvenidos pues a otro video Ya saben que siempre estoy grabando videos Todos los dias Todos los dias subo videos Y ya saben 6 videos al dia Es algo que me lleva tiempo Y pues Vamos a jugar ese juego que hace que te Que te hace que te artes Vamos a ver Yo ya hice 3 A ver si puedo superar el 3 Vamos Vamos podemos Está tranquilo Y Haciendo ejercicio Vaya 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 Mierda podemos 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 Wait a mi capi I'm so happy and worried 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 Ivan ya voy a ver Quien va a ser delcrio una mujer Bueno estamos aqui Si Voy a crear un grupo de puras mujeres Quien quiere salir un video Ya estoy atrope y ya está bien Ya estoy atrope y ya está bien Miren como va a que pum Pero yo lo salvo y ya no Se cae Uy yo lo salvo Debería estar muy agradecido Vamos podemos chicos podemos Podemos Me esta hartando este esto esto ¡Oh! ¡Podemos! ¡Ah! 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 ¡Podemos superar! ¡Podemos superar! ¡Pues estamos! ¡Nos quedamos en...! Disculpen... Ah, perdón, es que como estaba tomando mi café... ¡Oh, no! Pero ya salió... ¡Grabi! No pueden ser ninguna... A ver... Podemos... 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 ¡Bum! 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 Bueno chicos, ya se que vieron el otro video... ¿Ya se subió? No, no se ha subido... Entonces todavía no lo están viendo... ¡Tampoco este! ¡Ale mierda! ¡Ale mierda! Disculpen chicos... ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Vamos con el ritmo! ¡Psh! 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 ¡Podemos! ¡Podemos! Es que... Es que... Es que lo que tiene este es que... Como te lo deja... Tienes que ir... Podemos... ¡Es que choques con algo y... ...puta pájaro se muere! Vamos, podemos Podemos Sé que puedo volar Y mi mariposa se la Cade, no, eh Ya podemos pasar No puedo pasar del tres Vamos a concentrarnos Sin hablar No puedo hacer cosas a la vez Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Concentración Concentración Cállate conmigo, estoy contenta Puto Happy Wheels Puto Happy Wheels es otro juego Pero qué pendejo Me quiero arrancar un... Si no paso este, me voy a dar un balazo con... Me voy a meter este en el ano Este en el ano Este cable me lo voy a meter en el ano Si no lo paso Sé que puedo volar Oye Vamos Podemos, podemos Si no me voy a meterse en el ano No, no El cuatro, el cuatro, el cuatro Se suscriben si pasa el cuatro, ¿no? El cuatro, el cuatro tuvo Está muy bien Está muy bien Estoy sufriendo Este juego Espera, pa' que lo vean Pa' que vean ¿Cómo huir? ¡No lo cago! ¿Uno pájaro? Vete ahí arriba ¿Ya puedes volar? No, no puedo volar ¿Cuánto es esto? Nuevo récord, nuevo récord ¿Te suscribes? ¿Te suscribes? Te voy a dejar tiempo para que te suscribas ¿Suscribete? 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 Te estoy esperando ¿Suscribete? te estoy esperando suscríbete te estoy esperando suscríbete dale me gusta compártelo y ya vamos con el siguiente suscríbete esta esta es por mi tía esta es por mi abuelita que no la conocí nunca me olvidó es por ti es por ti abuelita por ti abuelita si te suscribes y si no te suscribes suscríbete 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 te estoy esperando suscríbete suscríbete yo para mí te canto suscríbete suscríbete dale pulgar arriba y suscríbete ponle pulgar arriba suscríbete y dale like si quieres ya vamos al juego esta va esta esta para quien va a ser es para elmo que paso cuates es por elmo vamos vamos y elmo me va a dar energía esto es por ti elmo com esta es caimera pues ya vamos a concentración Este es por ti, Wilson Por ti, Wilson Mira, por ti, papacito Por ti hago todo, mi Wilson Por ti cruzo hasta los tubos de aquí, Wilson Ya saben que yo lo quiero mucho Hashtag Wilson Por lo mismo sí se una con él Wilson no me quiere, entonces Se cae y lo salvo Este es Wilson, miren, imagínenselo Pero yo como soy el salvador de los Wilson Por ti, Wilson, miren Hice tres, me faltan tres Este es por ti, Wilson, ahora sí, por ti, Wilson Por toda mi familia está allá Por toda mi familia Si llego, si llego al cinco De todos modos Es vale por mi familia ¿Cero? ¿Vale cero mi familia? ¿En serio? No hay nadie que llegue al doscientos aquí, no Nadie que llego al trescientos aquí? Esperen Esperen ¡Puta madre! ¡Muérdate! Es que yo ya hice toda la posible Bueno, gente, ya voy a terminar este video Este es por mi familia Por Wilson, todo por Wilson No importa mi familia, se va al carajo Pero Wilson, este es por ti, Wilson Todo eso es por ti Porque tú sí me das Wilson y que Wilson y el ma Esto sí me está atando Me está atando, me está atando Me doy un balazo si no lo paso Afuera Wilson y el ma iente Court 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 For Court Court somos 3, 3 Ah, miércoles Por Elmo, Elmo si me dio baterías Elmo Elmo, ay ya Vamos, este es por Elmo Elmo, yo creo que tú si me vas a dar Hace ratito llegamos a los 6, por Elmo Pues, por Elmo y por Wilson No he superado, pero chicos Esta es la última y Esta es la última y los vamos Dejen, esperen Dejen concentrarme, si no salgo a la cámara Es porque estoy contento Hice 4 Ahí está Bueno chicos Esto fue No sé cómo se dice Pero pues este juego lo voy a averiguar Cómo se llama Y bueno chicos, suscríbete, dale like Comparte Como Happy Wheels es el de Así se llama Suscríbete, dale like, regálame un Me gusta, suscríbete Por favor, suscríbete O si no, mi papá no me va a llevar al concierto De Violeta No es cierto, pito también A esos pendejos que dicen eso Y bueno chicos, suscríbete, dale like Dale me gusta, comenta Compártelo Sí, cruzado Compártelo Y regálame un gran like Y solamente te pido No te pido Te deseo Y pues Bye bye